¿Qué es la ordenanza municipal? Hay una ordenanza municipal bastante antigua que establece que no puede haber publicidad política en todo Godoy Cruz. La verdad que digo es antigua porque hoy hay una ley que son las PASO, que reglamentan la publicidad, que establecen la posibilidad de que todos los partidos tengan publicidad, inclusive obliga a los partidos a una vez que terminen las elecciones a retirar su cartelería. El municipio decidió utilizar esa ordenanza solamente para los carteles del Frente para la Victoria, porque vemos las pintadas del candidato de Cambiemo o los carteles del candidato de Cambiemo, o inclusive carteles de Cobos o de Sanz anteriores de la elección de hace poquito, que todavía están en Godoy Cruz y retiraron todas las cartelerías de una manera ilegal, nunca nos notificaron. La verdad yo me comuniqué con el candidato de Cambiemo, le pedí que hiciéramos una campaña limpia, que nos mostráramos como una nueva generación política que venía a hacer las cosas de otra manera, no aceptó y me parece un error, creo que la gente está pidiendo propuestas, ideas y no peleas entre los candidatos. Me dijo que no, que iban a aplicar la ordenanza, el problema es que la ordenanza la han aplicado solamente para nosotros, porque las pintadas de él, inclusive las puertas de algunos colegios que nosotros hemos subido a las redes sociales, existen y están. Y la verdad que cuando fueron las elecciones de Capital, el Intendente de Capital ofreció a todos los partidos políticos cartelería pública, que el municipio erogó el dinero para hacerlo. En el caso del Intendente de Bodicruz, Alfredo Cornejo, yo le pediría, ya que estamos públicamente, que podría hacer lo mismo y ofrecerle a todos los candidatos una posibilidad igualitaria, porque si solamente va a haber cartelería paga, lo más justo sería que el municipio informara el cambio de fecha de elección, porque hay mucha gente que no sabe que hay elecciones, y por supuesto que ofreciera la posibilidad de una condición igualitaria para todos los partidos políticos. No, nosotros ya nos presentamos ante la justicia, solicitamos, presentamos un amparo para que se suspendiera esa ordenanza, y esperemos que la justicia resuelva rápidamente para que no solamente pueda tener publicidad el candidato oficial del municipio, que es una publicidad muy cara y muy costosa, y realmente llama la atención el impacto publicitario que hay del candidato. La verdad que yo prefiero que sea una campaña de propuestas, tengo ganas de hacerlo de esa manera, nosotros en todos lados que estamos yendo estamos contando nuestra propuesta, hacernos cargo de los problemas, los nuevos problemas sociales que existen, la seguridad, la salud, que son problemas en los que el municipio está ausente actualmente, y nosotros queremos hacernos cargo y comprometernos con la sociedad con buenas propuestas. Nosotros queremos que los vecinos de Boicruz no nos conformemos con que solamente nos recojan la basura, queremos un municipio presente en materia de salud, un municipio presente en materia de seguridad, y un municipio presente en materia de inclusión laboral, sobre todo para muchos jóvenes en Boicruz que hoy día no tienen una oportunidad más que estar en una esquina. Nosotros queremos cambiar esa realidad.